Cuando quieres mucho a una persona, lo único que pretendes es que se quede a tu lado, aunque sea en blanco. Préstame atención, cariño, que te estoy pidiendo auxilio y no lo ves. Paso el tiempo en cruz y ramas, encontrando las palabras que nos dejan de voler. Vestiditos del verano, los tacones en la mano, y tú metida en tu papel. Ven y rompeme el contrato, ven y fírmame los labios. Ven y agárramo otra vez. Me tienes rendido. 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 Me tienes cogido. Por donde nadie me hace a mí lo coger. Me tienes queriendo sin querer. Quédate. 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 Aunque sea en blanco. Quédate. repete. Quédate. Quédate. Acabarte en estado de sitio y volver a agobiarme y volver a enferrarme y volver a ocuparte y volver a meterte en una raya de mi piel. En tus cinco sentidos, créate, aunque sea en blanco, créate, créate, aunque sea en blanco, créate. Yo ya vi algo pasado y tú ya estabas de moda, yo me quedé embobado viendo cómo te acomodas en mi horario de verano. Ven y cámbiame la hora, yo te regalo una y tú me regalas otra. Y si alguna vez te da por recogerte el pelo, ven y recógeme a mí también. No soy quien para negar mis evidencias. Mis evidencias, mis evidencias, mis evidencias, mis evidencias. Mis evidencias, mis evidencias, mis evidencias, pérate, aunque sea blanco, pérate, me tienes rendido, me tienes rendido, me tienes rendido a tu favor, resuélveme que estoy, que estoy, hijo de Dios, me tienes rendido.